hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal hoy te traigo unos bonitos looks combinando unos tenis blancos hoy les presento estas bonitas opciones de los tenis los blancos son los más combinables así que si tú tienes algunos de ellos puedes utilizarlo con diferentes looks como aquí te presento unos looks deportivos o casuales espero te gusten estas ideas te muestro bastantes opciones así que quédate hasta el final para que veas todas las imágenes hay una gran variedad de ideas para combinar nuestros tenis blancos o también llamados deportivas en algunos países también así se les llama hoy estas hermosas ideas que te presento me encantaron así que te las comparto con mucho gusto espero que te gusten estas opciones regálame un like también por favor y si puedes ayudarme a compartir este vídeo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.